Él te va a ayudar, él te va a transformar, hay gente que dice yo no puedo, es que así soy bien, bien con este carácter, respiéntase, así nace y dice, un demonio que trae cruzado ahí, no puedo cambiar, pastor, no puedo, es que yo tanto que he luchado, sin vergüenza quiere, su nombre, no puedo cambiar, no puedo, yo quiero, me entonan de la mano, cuánto dice en gloria a Dios hermano, si se puede, Pablo dijo, todos los pueblos en Cristo, que me fortalece, que me pense 4.13, con Cristo, si se puede hermano. Amén, no puedo cambiar, que dice Mateo 7.7, mire aquí va el mensaje, 7.7, San Juan 14.13, 15.16, pedí y soderá, buscá y hallaréis, llamá y se abrirá, será que cuando llamas Cristo no te va a contestar, aló hermana, le hablo, aló, a ver la mano, que quieres pastor, diga, como está hija, te estaba saludando, como está, estoy hablando, entonces cuando usted entra a hablar con Cristo, usted entra, mire al toque, si o no, vamos a ver, pero cuando entre un novio contigo, primo te dice, que ojo, que cara, que nariz, que frente, si o no, empieza, entonces, así es en Cristo, léalo hermano, léalo, o va a decir que la papia lo dijo a usted, pedí y se oderá, buscá y hallaréis, llamá y eso abrirá, dígale, de quién es la culpa que está quebrado, dígale, dígale, a ver el cerreo, es mía, dígale, más el problema, y mire, cuando el diablo lo tiene más, dígale, me aguacaste como que esos murones, sancho, y dice el diablo, ya te tengo maniado, Miguelito Aguado, te dice, aleluya, mi alma, adiós, ya te colgué, le dice, a su nombre, pedí cuando esté quebrado, tócale, 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 pero no toque a la mujer, toca a Cristo, amén, primero tocamos todo, la novela, la película, la cantina y todo, al chavo de noche, los sacerdotes y los fariseos enviados, al guaciles, para que le prediciesen, no traían cerca, amén, 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 le digo el 16, 733, uno más, lo de Dios, entonces Jesús les dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, y vosotros, no podréis venir. ¿Cuándo vamos a ir? Si usted es fiel, hay promesas, hermano, si le somos fiel, hay promesas de Dios, en la cual, si encuentro en San Juan, capítulo 15, del 6, dice, al 4, dice, yo me voy a preparar el lugar para donde yo estoy, vosotros también estés, la iglesia, hermano, déjeme decirle que no, no es en vano servirle al Señor, capítulo 17, quiero entrar porque está grande, quiero ver si me lo puedo terminar, dice entonces, 17, si me ayuda, ¿qué dice entonces? Entonces, se dijeron algunos de Jesús, discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y por qué yo voy al Padre. Los discípulos están confundidos, ¿cuántos dicen, amén, hermano? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos estamos aquí? Sus discípulos están confundidos, a pesar que andaban con Jesús, no le entendían su lenguaje, ¿amén, hermano? Están dando en parábola, yo estoy con ustedes, pero un poco de tiempo yo me voy, y después me voy, y les comienza, y comienzan ellos a confundirse, ¿por qué? ¿Y cómo es eso? Ellos querían que Jesús tuviera todo el tiempo, pero no los dejó solos, vamos a ir a la palabra, dice que los mandó el Consonador, el Espíritu Santo está aquí, él es el rey, aquí, amén, en la tierra, él gobierna, que no es el gobierno Obama, no son los presidentes de las naciones, es el Espíritu Santo, el que ahora guía a esta tierra podrida. Así es para Cristo, déselo bien fuerte, hermano, no me gusta a todos. Entonces, él viene a hacer cosas terribles, él viene, hermano, a hacer cosas fuertes, el 17, dice, ese fue el que le hemos, hermano, amén, al 16, 5, que dice, 16, 5, pero ahora, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ninguno, hermano, ellos estaban preocupados, déjeme decirles, los discípulos se encontraban angustiados, porque ellos, hermano, pues cualquiera, déjeme decirles, porque a veces se asusta la iglesia porque el pastor sale, porque son idólatras, pero es que hay gente que predica la palabra así, amén, entonces, pero se aflige, ahora, ¿cómo nos iban a afligir los discípulos al ver que su padre, y que ya no regresaba, porque él dijo, yo me voy allá a mi padre, ¿sabe qué? Él fue enviado, aquí vamos a quebrar a Jesús de solo, él fue enviado por su padre a la tierra, así es que los Jesús de solo están bien quebrados, bien maniados, están más locos que el diablo. ¡Bártanle dan palmas a ellos! ¿Por qué ellos dicen que es uno solo? No, escucha bien, le damos de nuevo, hermano, porque no quiero que la gente se confunda, sino que le damos la palabra, 16 y 5, ¿qué dice? Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ninguno, ¿por qué? Ellos están confundidos, hermano, ¿sabe qué? Los discípulos, Dios le hablaba muchas veces por parábolas y no le entendía, amén, ahora usted le habla por parábolas, le habla recto, le habla directamente a su vida y usted no quiere, ¿y cuántos queremos ir al cielo, hermano? Cuatro. Entonces, si queremos ir, tenemos que obedecer, hermano, amén, sabemos que Dios es Fijo, Padre y Espíritu, los tres hacen un solo trabajo, sí, pero hay uno que está aquí, que es el Espíritu Santo, él está aquí en esta tierra, yo me voy y les mandaré el Consolador, el que lo que irá con la justicia y a toda la verdad, la iglesia no está sola, así es que amigos del hermano de Jesús, no son nada, los Jesús de todos están más chiflados que el diablo, ¿por qué? Porque ellos, hermanos, no creen, el Padre le envió, ¿quién? A su hijo, ¿lo dice la Biblia o lo digo yo? Palabra, lo envió, Juan 3, 16, dice que de tal manera, amo Dios al mundo, que envió a su unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, al enviarlo Jesús, nosotros entramos en la gran promesa, y somos libres, que al diablo no le guste, ¿sabe qué? Necesitamos solamente buscarle, amarle, decirle al Señor, aquí estoy, en medio del problema, ayúdame Señor, pero yo te voy a conocer, allá arriba, y te la vaso, jamás hay, pero a veces perdemos la fe nosotros, y si yo no sé qué hacer ya, hermano, díganle que tiene ese lado, ya sabes a dónde va, Jesús dijo que él iba a preparar un lugar, y por la iglesia tenemos que firmarlos, amén, amigo que estás acá, ya no es tiempo que dejas fuera los caminos del Señor, es mejor fuera, joven, adulto, viejito, es mejor dentro de los caminos del Señor, que fuera de Dios, amén, entonces, miramos aquí hermano el 18, ¿qué dice? Porque los confundió todos, ahí, amén, a los discípulos quedaron en medio sanábolo, ahí está el hermano, amigo de Dios, la levantó ya rato, ¿qué dice? Decían pues, ¿qué quiere decir con, qué quiere decir con, todavía un poco? No entendemos lo que habla. ¿No está entendiendo? Los discípulos ahí estaban y no le entendían, díganle igual a ti, díganle. Igual a mí, hay veces nos sentamos en esa silla, piensa que usted, venir a esa silla, ahí está una salvación grande para su vida, en esa silla está la salvación eterna, ¿cuántos le alaban? Oh, capita, maja y salaba, alguna gente viene y se sientan en la silla, y eso lo toman como que es nada, en esa silla está la salvación eterna, y el que tiene oído, que escuche lo que la voz dice, el Espíritu Santo, el que tiene oído, lo que oiga, lo que dice, a la iglesia, a su nombre, ¿no le entendía? ¿Qué quiere decir? No entendemos, no entendemos esos pentecostales, son pocos locos, aficionados, es que está Dios con nosotros, mi amigo, y cuando Dios está con nosotros, nosotros somos unos dioses, ¿no? Nosotros le decimos a Dios, porque hemos reconocido que tenemos un Dios de poder, a un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que hace la diferencia en la vida del hombre, Él liberta, Él sana, Él está vivo, a su nombre. Entonces, ellos están confundidos ahí, no hay en qué hacer, lea lo de abajo, están confundidos, miren lo que dicen. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. ¿A quiénes hablaban? ¿A mí? ¿A usted está hablando de esa noche? Pero antes le hablamos a los discípulos. No lo entendía, así hay mucha gente, no entiendo por qué yo soy evangelio, no entiendo por qué voy a mi iglesia, entendé que Dios te está llamando, entendé que Dios te está diciendo, ven, 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 hijo mío, ven, yo te amo, venga, 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 le dicen. A su nombre. La gente es tan caballo y hierba que somos, que le está cayendo a la palabra y los locos los hacemos. A veces tiene más sentido un caballo que lo mueve, hermano, con un freno. ¡Santo! A veces se le ha caído mensajes fuertes y sigue siempre el mismo redondo, porque será pastor, es porque usted no tiene oídos, pero los que tienen oídos que oigan, los que la Biblia dice. A su nombre. I go, what do you say? Como cuando usted le dice el inglés. Yo estoy hablando inglés, pero tú no entiendes nada. What do you name? What do you last name? What do you name your name? No sabe. ¿Y dónde están los que hablan inglés? ¿Cuánto? ¿Cuánto me entendieron, hermano, los que hablan inglés? Qué bueno. Hablo un buen inglés, hermano, ven, bilingüe, good jazz, ¿ok? Entonces, ahora, le estoy preguntando, así estaban los discípulos. Le decía, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Julio Rendero. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está haciendo aquí? Él está aquí porque él te ama. Él te ha traído aquí porque él te ama. Él te ha traído en esta tarde porque él te ama. Ahora, entiendan de una vez a su nombre. Por Ramay, saquita, lava, soa. Pero hay veces no le entendemos. Le cayó el mensaje, lo mismo, abad. Nomás sale la puerta y ya va hablando el hermano. ¿Viste lo que está hablando el hermano? ¿Qué le importa? Ven a escuchar la palabra de Dios. Usted aquí, deje de hablar de los hombres. Va a ver al pastor bien. Es decir, ni siquiera joven estuviera, estoy viejito ya. ¡Venga, por Cristo! ¡Amén! Confundidos. A ver qué dijo el viejo. Eso es la Biblia. Sus discípulos estaban redondos, hermano. A pesar que eran sus discípulos. Amén. Hablame inglés ahora, ¿no? Le dijo que cuántos años tenía y que cómo me llamaba. No es la inglesa misma. ¿Y eso no? Entonces, pero porque entiendo, pero si no entiendo, porque ustedes vean, vaya al MBA, mucha gente, ayúdenme a llenar esta aplicación. Le dicen, porque no lee inglés. ¿Me está entendiendo, hermano? Así lo pasa la iglesia. La iglesia tiene que entender que nuestra ciudadanía no está aquí, está en el cielo. Nos vamos con Cristo, nos vamos con Cristo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Cuánto nos vamos? ¿Cuánto nos vamos? ¡Ay, Sam, ay, Sam! ¡Qué palabra yo! ¡Alma mía, alaba a Dios! A mí me pasa a muchos cristianos que me están viendo en el internet. Y los que están aquí. No sé, solo deprimido ando, dice. ¡Aleluya! ¡Ah! No sé qué me pasa. Yo no siento que la oración llegue a Dios. ¡Tú eres el cobarde! ¡Aleluya! ¡Dios te escucha! ¡A su nombre! ¡Él está atento al oído a escuchar a su pueblo, dice la Biblia! ¡Amén, hermano! ¡Ay, son una pujadera! ¡Ay, ni mosca agarré en esta hora! ¡Oro y otra hora! Hasta que alcance las tres horas. Yo a veces no me zapo, hermano, hasta que estoy chillando. Pero no porque la mujer me va a dejar, hermano. Sino que hay algo dentro de mí que me toca el Espíritu Santo. Amigo, tú quizás no me estás entendiendo, igual los discípulos. Pero cuando una gente está llena de Dios, empieza por eso que ustedes vengan a las iglesias y llorar a la gente. Porque la unción y el Espíritu Santo están aquí. Entonces comienza a ser aquel, amén, a trabajar dentro, al igual. El Espíritu Santo le dice, cobarde, no me hagas haciendo esto. Sabes que esto eres tú. Y mira, y comienza a darle la cara. ¿Sí o no, hermano? ¡A su nombre! ¡Amén! Dieciocho. No, diecinueve, dice. ¿Y Jesús? Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¡Ah, aleluya! Dígale, viene de nuevo por la iglesia de él. Ahora ya le van entendiendo los discípulos, amén. Dígale, viene de nuevo, dígale, viene de nuevo, viene de nuevo. Un poco no me vas a ver, pero la iglesia no va a ver. La Biblia dice, su palabra dice que donde él está, vosotros estaremos. Pero no es gente chichiguata, no es gente aguada, no es gente cuatro cabezas, gente firme. Dos nobeleros, no pandilleros. Su nombre, hermano. Porque hay cristianos más pandilleros, hermano. Son blasfemos contra la palabra. Va murmurando. Arrepiéntase, tenga cara ya de cristiano de una vez. Amén. Ahí va murmurando en el carro. No me gustó, me cayó el mensaje. Te cayó porque estás chueco, cobarde. ¡Alámen! A su nombre. El que anda bien, hermano, ese es loco. Dice, me cayó y me arreglo. Amén, hermano. No, no, eh. Ay, me va, no vuelvo. Mira, voy a jugar pelota. Voy a jugar pelota. Haciendo un gol, bailando ahí cuando guarda a Cristo en ese momento. ¡Qué golazo me eché! Y a su iglesia se me llevó y yo con la pelota delante me quedé. Con el gran nobelón me quedé. Le pagó mal, le pagó mal. Arrepientas, iglesia mediocre. Deje, por dejar la televisión. Ya si no puedes ver, controla el internet, jóvenes, sinvergüenza. Arrepiéntase de la iglesia. Yo también, ya es cierto. ¡Alámenle! Voy a aprovechar la palabra de Dios. Voy a decir la verdad. Voy a cantar verdades que no me gusten. Lo divertimos en otra cosa, pero menos en leer la Biblia. Dígale, no te enojes. No te enojes, dígale. No te enojes, hermano, Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice Mateo? Marcos, perdón, 9, 32, el que lo tenga. ¿Qué dice, hermano Néstor? Gloria a Jesús. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. No le entendían y tenían miedo de preguntarle. ¿Cuántas veces usted ha dicho, será que yo me pongo a orar o no me pongo a orar? ¿Será que leo la Biblia o no la leo? ¿Será que me voy al Barça o será que...? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Cuánto le da gloria a Dios en esta noche! ¿Le hablen de nuevo? Está bueno, bien, me gustó. Miren, entiendan lo que dice la Biblia, no me entiendan a mí, entiendan lo que dice la Biblia. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. ¿Qué dice allá? Dice, busca y hallará, toca y se te abrirá. ¿Sabe qué le faltaban a los discípulos? Que tocaran, que tocaran a Cristo, que se metieran, a pesar que eran sus discípulos, que les durmieran, que se fue al desierto a orar. Y dice la Biblia que los encontró. Y llega Jesús, tiene una hojita, ¿has podido orar? ¿Aló? ¿Cuántos todavía están aquí? ¿Una hora no has podido orar? Le dijo Jesús. Los dos discípulos están bien doblados, hermanos. Como anoche, se les dijo hoy en la mañana, en la vigilia. Un hermano ahí, está recostado. Porque nunca han tenido una vigilia, hermano. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. ¿Tenían miedo? Pregúntale a Jesús. A Jesús no le tengas miedo, hermano. A Jesús, dígale sus problemas. A Jesús, dígale. Él no es chambroso. Él nos va a llorar. 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 ¡Papamá y saquita la pasó! El bebé va al más chambroso. Al que ya está estirando las patitas. Hermano, me está pasando un problema. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Crees que me quiero cambiar de iglesia? Yo también. Hermano, me quiero cambiar de iglesia. El bebé no me gusta. El pastor es muy fuerte. ¿Qué dice? Vámonos para el canal. Porque hay un chobo de iglesia mundial ahora, hermano. Miren, jóvenes. Mejor que les digan la verdad. Aquí nos vamos para el cielo, hijo. Mejor la verdad y nos vamos para el cielo. Amén a su nombre. ¿Cuál era el miedo a sus discípulos? ¿Le tenían miedo a Jesús? ¿Cuánto le tienen miedo a Jesús? Yo no le tengo miedo, hermano. Cuando yo tengo un problema, yo me voy a él. ¿Y usted? Levanten la mano. ¿Cuánto le van a él? Por eso a Cristo le voy. Aleluya. Por eso a él le voy. A su nombre. Yo he tenido problemas fuertes. Y yo a él le voy. Los discípulos tenían nervios. Yo no tengo nervios. Díganle que tiene a tu lado. Yo no tengo nervios. Yo le voy a él, díganle. A su nombre. Le va a usted al mar. Que ya anda muriéndose. Hermano, bien. ¿Qué siento? Yo también. En lugar de decirle, hermana, ¿cuál es? No, vamos. Usted no hay una, mamá. Te vea, rima usted al más terminado. Díganle, vámole a Jesús, díganle. Vámole a Jesús. Ese es el tema. Vámole a Cristo. Vámole a Jesús. Ese es el tema. Cuántale la palma, Señor. Vámole a Jesús. Véntele a Jesús. Amén, hermano. Y entonces vamos a cambiar nuestra vida de llanto. Mi vida, arruinamos su vida. Va a comenzar a ser cristiano, firme. Jóvenes de acción. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Ay, Dios, Señor! ¡Ayuda, Señor! ¡Diáluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Entre la Dios! La sangre de Cristo tiene poder, díganle. Salga de ese dominato mediocre que no ha tenido el diablo por tantos años. Zampado en una pulmeta. Es tiempo que en la iglesia nos levantemos. Es tiempo que hagamos guerra al diablo. Es tiempo que en la iglesia le demostremos no al pastor. Le demostremos a Cristo que le amamos. ¡A su nombre! ¡A bravo el viejo este! Nunca se descompone mi pastor, dije. Ni me descompondré, hermano. Porque usted merece la verdad. Usted no merece ser engañado por un desvergüenza mañoso. Te merece la verdad. No como es sinvergüenza que solo manteniendo a la gente sentada en la silla para mientras ellos se hacen millonarios. Y hermano, yo soy millonario. Quiero decirle, amigo oyente de allá, del internet, yo soy el hombre más millonario. Yo valgo más que el presidente Obama. Yo valgo más porque yo vale. Cristo me compró con sangre poderosa. ¡Venga a su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Veinte, dice. De cierto, de cierto, digo. ¿Qué? Vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¡Uh, uh, uh! ¡Díganle! ¡Gloria sea mi Dios! ¡Díganle! ¡Vántale la paz! ¡Díganle! ¡Gloria a Dios! En medio de las pruebas, dice la Biblia, que después de la tormenta viene la calma. Después de la tormenta viene la calma. Después de la tormenta viene la calma, mamá. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! Yo de aquí ya no me levanto. Ya se vuelve hermano de aquel mañoso San Miguel Marito Rivera. Ya va a morir. ¡Amén, hermano! ¿Qué decía? Está bueno. ¡Déjame, hermano! ¡Desierto! ¡Desierto! ¡Gloria a Dios! ¡Desierto! ¡Desierto! ¡Desierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué se va a convertir en gozo? Cuando usted está en la calle de oro es más de cristal. Cuando usted mira allá, hermano, usted se va a gozar. El mundo se va a gozar en el infierno porque el que no tiene a Cristo se va al infierno. La Biblia dice, Apocalipsis 20, 15 que el que no se ha ido a Cristo en el libro la vida fue estronado al juego eterno. ¿Habla español? ¡Yes! ¿Ustedes hablando de inglés? ¡Amén! ¿Y quién también predica inglés? Hay infierno y hay vida eterna para los hombres dependiendo de cómo queramos nosotros. ¡Amén! ¿Hay quienes mejor prefieren las cosas de aquí? Yo quiero casa. Yo quiero carro. Yo quiero todo, ¿quieren? Pero menos a Cristo. No es mi tiempo, dice. ¿Hasta le hace así? ¿Aló? Ahora es el día. Ahora, mi amigo, no te voy a decir Cristo. Ahora, jóvenes, ahora. Es el día de ustedes. ¿Cuántos días alaban? Yo me gozo cuando veo a estos jóvenes. A mí me gozo. Porque yo hubiera querido llegar jóvenes al Evangelio para me andar pidiendo para beber alcohol. Yo pedí para beber alcohol. Mira qué desgracia que una vez un viejo de allí, hermano, un mexicano. ¡Ándale, carnal! Me dice, no se me olvide eso, que lo tengo presente. Y eso me hace seguir adelante. Ándale, carnal, te dé buena las manos porque no vas a trabajar, me dice, carnal. Deja de robarme el alcohol. Hibre un alcohol, hermano, y en vez de caminar para adelante porque el alcohol agarra para atrás a uno, si le hacía, ¿verdad? En vez de agarrar el impulso y no sentí, sino que para atrás si podía. Entonces lo que hacía para avanzar, ¿qué le hacía? Sí, hermano. Es terrible. El diablo bien le paga bien mal a uno y le sirve uno. No, no, no. Es el tiempo que la iglesia los alebrestemos. Estemos preparados. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Lucas 23, 27, Juan 20, 20. ¿Qué dice? ¡Gloria a Dios! Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Lloraban porque él era el rey del rey y sigue siendo el rey del rey, señores y señores. ¿Cuántos lloran por él, hermano? ¿Levanten la mano? Un poquito. Cuando usted va a la presencia de Dios a orar, usted va a una comunicación con Dios. ¿Qué va a pasar después? Usted va a... ¡Ay, mi Dios lindo, precioso! Porque no hay una cosa más linda, hermano, que el Espíritu Santo te agarre y te abrace. ¿Se siente? ¡No te vayas, papito! ¡Lio, quedate! ¡Allá un ratito se me va! ¡Y antes de hoy te vente de nuevo! ¡Esto es de padre! ¡Y viene de nuevo! Para mí el cuarto día, ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¿Leió Lucas o Juan? Juan 2020, pongo una fojita adelante. ¡Gloria al Señor! 2020, ¿qué dice? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y sus discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ya estaba vivo. Ya había resucitado. ¿Cuánto día en gloria de Dios? El que ya iba, el que ya no lo iban a ver, por eso Dios le estaba diciendo que no lo iban a ver. ¿Me está entendiendo, hermano? Un poco de tiempo, ¡Pam! Se fue tres días a la tumba, al tercer día el Buda se quedó, Cristo resucitó. Está vivo a su nombre. El Buda se quedó. Juan Pablo II se ha zampado, ahí no salió. Pero Cristo sí, le mostró sus costados, sus manos y muestra que está vivo. Y si quiere comprobarlo, anduvo cuarenta días con sus discípulos aquí, los hizo, hermano, la alineó bien, amén, cuando acordaba, ¡Pum! Caía. Ser creyente, mira, mira, le dijo a Tomás, a mi hermano, porque es el hermano que está en la silla, pero le creen cuando quieren. Aquí no es cuando quieren todo el tiempo. A su nombre, denle gloria a Dios. A su nombre. Ese cristiano es bonito, pero también hay sufrimiento, hermano. ¿Qué dice el 21? Vámonos. Gloria, Señor. Vámonos, 21. Dice. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Qué le pasa a la mujer que ha tenido? Levanten la mano. Cuando naca tú, dice, hermana Alicia, se te juega. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Le voy a decir al esposo. ¿Y qué es? ¿Sí o no, hermano? ¿Quieren el? Es el hembrito. ¡Aleluya! Hay gozo, hay dolor, pero después viene el gozo. Lo mismo en la iglesia le va a pasar. Estamos sufriendo aquí, pasamos penalidades, sufrimos, pero un día nos vamos a gozar en el cielo. ¿Cuántos días nada más? Un día nos vamos a gozar allá arriba. un día que va eso, eso se fue. El colesterol se va abajo y nosotros al cielo vamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando nace un hijo el padre se goza. Cuando me nació mi primera hija, ¿sabes qué? Yo dije yo, se va a reír, pero ríase. Soy machito, dijo yo. Así, hermano, usted es que el mundo da de todo loco, hermano. Soy macho. Ella expresaba que se te dio, quedaba riendo. Mira, ya nació ni un niño. Ni un niño. Hija perversa. Amén, hermano. Pero a qué alegría, ya, porque soy padre de familia, lo que no sabía es que la iba a llevar a un torre, lo que no sabía es que la iba al hospital. Ese es el problema. ¿Cuánto le alaban? ¡Alegrar! La angustia está es necesaria en la iglesia. Pero en medio de allí, dígale, diablo, levanta la mano derecha, aquí me quedo contigo, dígale. Aquí me quedo contigo, no me voy, dígale. Con mi señor, hermano, ¿qué puedo hacer afuera? Ya probé el mundo. ¿Usted cree que si yo regreso allá afuera? Hoy le digo a una hermana, yo, hija, no, 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 que yo esa mujer no voy a mentar su nombre. Yo la amo, hermano. Yo quiero verla en otro nivel aquí, hermano, verla, hermano, que regrese a lo que era antes en esta iglesia. Bueno, era viva, hermano, en esta iglesia. Pero con mis ojos lo voy a ver de nuevo. En el nombre de Jesús. Que el Señor reprenda todo lo que está esperando en su vida. La voy a ver trabajar, luchar. Amén. Había por templo donde estamos toda la noche. Ahí está, quemándose las manos, hermano. Pero Dios sigue siendo Dios y Él sabe ser la obra. Amén, hermano. Amén, así es que lloran a las mujeres, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Vamos adentro, entonces. Cinco, primera de esta en la iglesia, capítulo cinco, tres, ¿qué dice? Lo que Dios, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mala Alicia, te va a doler, mamá. Espera un ratito después ya. Amén, ahí tiene que estar el esposo, ¿no? ¿Qué, hermano? Ahí se acabó la pintura. ¿Sabe que aquí hubo un ingrato, hermano, que estuvo en esta iglesia y la esposa por andar bebiendo ni supo y sabe que el niño estaba muerto y sabe que esa muchacha murió, hermana, de un pesar terrible y hay un derrame cerebral. ¿Por qué? Porque su mente de ella comenzaba ¿qué mujer no se siente abandonada cuando tu esposo esté a tu lado? ¿Cómo te sientas? No, hija, aquí estoy, ¿ok? Por eso las muchachas pelen bien los ojos que sean cristianas. Si un buen cristiano va a estar con ustedes. ¿Amén, hermano? Entonces, revienta a los nueve meses. Si en la escuela le embarazaron a los nueve meses, aunque se ponga cinto, aquí se amarre una faja y quiera hacerse así cuando acuerda que hayas cosas vestiradas. Y cuando acordó comenzó ¡Mia! ¡Mia! Así también el Hijo del Hombre viene, así viene el Hijo de Dios. Así viene mi Cristo cualquier rato de esto. Viene, mi amigo viene, esta noche no te puedes ir sin Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué mejor estar en las manos de Dios que fuera de Dios? Fuera de Dios ahí solo no cabe. Yo recuerdo que arraba el cheque de 500 dólares, hermano. ¿Cómo no le voy a dar mi diezmo a mi Dios ahora? Yo, ¡No, hombre! buscamos nada mía en mi corazón que desgracia el diablo en una discoteca ahí por la rando yo me iba a bailar yo pago yo era mero trailero ya en la mañana no tenía nada me quedo así eso hace el diablo mi amigo paga bien mal es que bien es irre es mejor Cristo paga bien que tiene vida eterna ¿cuántos le alaban hermano? 22 dice también también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo nadie te va a quitar el gozo en el cielo diga el que tiene a tu lado los vamos con él diga los vamos con él digale a su nombre los vamos ¿cuántos los vamos a llevar? ¿por qué duele la prueba? ¿me avisa la que duele? para que cuando a usted le duele tiene una herida está algo abierto le dan pan alcohol y limón duele pero es necesaria la prueba el dolor y después viene el gozo yo me gozo lunes yo me gozo martes yo me gozo miércoles al llegar el jueves sigo con el viernes sábado también ¿y qué dicen? al llegar domingo sigo con mi gozo y no sé por qué es que tengo a Cristo que me da la vida y qué es un Cristo vivo vale más que qué si te sientes triste si te sientes solo venga a Jesucristo y él te hará feliz a su nombre denle gloria a Dios maniado si puede pues si no puede no se puede mejor quiero decir hermano le digo que le dé palo pues no es obligado usted se siente y usted mire lo importante es que usted se sienta bien hermano anoche decía una mujer que andaba un velo y el velo le dije está bueno pero el velo es el pelo la mujer me puede tocar el pelo es la Biblia lea Timoteo dice que ni en las puntitas te podés tocar melona ay pero es que se me está quemando esto es que me está saliendo flor dice alá vele el pelo es el pelo así dice corincio pero son normas humanas y a mi no me importa que le pongan velo a las mujeres pero tienen velo y la gran lengua larga eso está como que antes el vestido está bajo y toda chambrosa cambia de todo total completo cuando dije la media alma fuerza y aspirio pero un radio hermano mucha gente me gusta gente yo en la calle a veces me voy a predicar se parece conocida tu voz me dice que paso quien crees que soy yo como Jesús no te yo te he escuchado esa voz va que tú eres el pastor rendero si tu lo has dicho sabes que me gusta yo conozco una familia ahí que tú tienes en la iglesia que estaba quebrada y yo sé que predica duro un día que yo vaya a la iglesia voy a tomar decisión de ir a tu iglesia que bonito hermano que le digan hacia uno amén pero que no digan es que aquel hermano anda bien quebrado y es de loco a perder el tiempo va a la iglesia dice la gente que vergüenza eso que aquí tienen una cara en la escuela tienen una cara en el trabajo una cara allá en otro lado otra cara allá por el mall otra cara en la playa otra cara aló no te enojes hermano dígale eso no es porque cuando le dices no te enojes sí hermano amén estoy hablando con la iglesia mi amigo esto no es con ustedes ustedes pueden ir a la playa ahora si quieren después pero al convertirse Dios los va a ir cambiando los va a ir cambiando cuando acuerda son predicadores aquí amén mejor que a mí amén yo no quito pantalones ni arete ni nada el que quita arete y pantalones es el Espíritu Santo te pega una gran añateada y te deja para sin orejas amén hermano ya su nombre santo y la gloria a Dios antes era loco yo a la iglesia llegaba alguien con una arete te convertiste de verdad si es menos arete le digo está se los arrancaba y sabe que la gente encima hermano que te rime se acuerda hermano puño agarrado así yo bien creído pero la gente no lo veía otros iban al bol a comprar más dos asillas otros puños más grandes hermano pero ahora no hermano pero cambiamos hermano para ir al cielo no podemos seguir lo mismo amén tiene que haber un cambio total en la mujer y en el hombre estamos en el 22 verdad que dice 616 si lo tienes y nos gastamos el 23 porque ya me lo vamos que dice 616 al anochecer descendieron sus discípulos al mar al anochecer y que dice el siguiente y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y nos dejaba sufrir ¿no hermano? ¿cuántas veces usted siente que Jesús no está con usted? ¿cuántas veces? Dios está adorando Señor yo no he pecado yo no he hecho nada ¿y por qué? y quiero llorar mira que duro querer llorar hermana hermana amén Jenny y no poder llorar es duro ay Dios no he hecho nada es alágrimo no sirve hermano usted que yo me estoy obligando de como cuando se te salen aquí mira ayer amén yo recibí un impacto aquí en esta iglesia aquí hermano estaba allá y empezaron los músicos a cantar es que cuando la alabanza viene de Dios hermano toca por eso los músicos dejen de preocuparse de cantar alabanza porque me hagan llorar a mi hombre y empezó mi hija a cantar un alabanza hermano pues partió mi corazón mi alma allá estaba hermano ¿sí o no? y lo abracé y le dije que estoy llorando y me abraza el hermano le puso la hermana cara y me dice Cristo está conmigo le dije a mi hombre pero usted testigo de eso póngase en pie hermano llorando amargamente como Pedro amén es que es lindo no llorar hermano fingiendo cuando se llamentó yo era pesado hermano era loco ¿sabe que si usted me la quería conquistar yo quería conquistarme esta cipota yo antes hermano llevaba la caja de mis abiertos madre tú no me quieres nunca había querido y ya las lágrimas eran por porque tenía hermano el mentón la mente pero no era porque era fingiendo era un desvergüenza en el mismo diablo amén hermano vaya pues te voy a sentar y cuando querés que me vale yo mamá estoy sufriendo le dije paja garrafa terrible demonio hermano si ahora estoy algo arreglado no crees hermano Dios me tiene en su lugar así era su servidor hermano andaba mi vecista el mentón costaba 15 centavos en el salvador ahí la andaba ¿por qué me desprecio? ¿por qué? no había que ver eso por mí y como esta cosa echar a usted hermano no es un desvergüenza con su esposa arrepiéntate y usted también hermano dígale la verdad cuánto le dé gloria a Dios a mí por favor el ser cristiano así era ¿no? y rápido caía y la mujer la mujer que le decía que comía ese nombre yo era es verdad que me daba por eso santo alegre yo a mí una casita en el torno me costaba ¿cuántos días daban y después la dejaban hermano? aleluya es que el diablo es loco amén a su nombre 23 dice en aquel día dice no en aquel día no me preguntaréis nada de cierto de cierto os digo que todo cuando pidieres al padre en mi nombre os lo darán amén si tú le pides que te cambie te transforme que va a cambiar dígale que tienes la verdad él te va a cambiar él te va a ayudar él te va a transformar hay gente yo no puedo es que así soy bien bien con este carácter respiéntase así nace y dice ¿un demonio que trae cruzado ahí? no puedo cambiar pastor no puedo es que yo tanto que he luchado sin vergüenza quiere su nombre no puedo cambiar no puedo yo quiero el amor es mentola de la mano ¿cuántos dicen gloria a Dios hermano? si se puede Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece que me vence 4.13 con Cristo si se puede hermano amén aleluya aleluya no puedo cambiar ¿qué dice Mateo? 7.7 mire aquí va el mensaje gloria a Dios 7.7 San Juan 14.13 15.16 pedís pedís o terá buscá y hallaréis llamá y se abrirá ¿será que cuando llamas a Cristo no te va a contestar? aló hermanana le hablo aló agártele la mano ¿qué quiere cuando estás rígame? ¿cómo está hija? te estaba saludando ¿cómo está? estoy hablando entonces cuando usted entra a hablar con Cristo usted entra mire al toque ¿sí o no? vamos a ver pero cuando entra un novio contigo que ojo que cara que nariz que frente ¿sí o no? empieza entonces así es en Cristo lea hermano lea o va a decir que la papia le dijo a usted ay 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 pedí y se odará buscá y haréis llamá y eso abrirá dígale ¿quién es la culpa que está quebrado? dígale dígale hágase reo es mía digale más problema y mire cuando el diablo lo tiene más me aguacaste como que esos burones y dice el diablo ya te tengo maniado Miguelito aguado te dice aleluya mi alma ya te colgué le dice a su nombre te dijo no se quebrado tócale 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 pero no toques la mujer toca a Cristo amén primero tocamos todo la novela la película la cantina y todo al chavo de noche él vino a hacer la diferencia en la vida del hombre porque el hombre estábamos hermano perdido sin esperanza sin fe el hombre hermano sin Dios está fuera de mandamiento de Dios y se encuentra derribado se encuentra hermano en una forma no tiene estabilidad se encuentra hermano el hombre todo descontrolado por eso Adán hermano cuando ve que Jesús hace se encuentra Adán sanámbulo hermano allá en el desierto Jesús viendo la necesidad de Adán dice yo voy a hacerle la ayuda idónea amén hermano y por eso usted ve los complementos de los hogares que ahora hermano se cumplen los hogares hermano están chorros de apartamentos ahí hay veces están divorciados otros están casados pero ahí viven gente amén cuánto andan gloria al Señor ¿por qué? porque hermano Dios vino amén dice y todavía un poco y y qué y no me veréis y de nuevo aún poco no me veréis porque yo voy al Padre Jesús vino pero no vino para quedarse en esta tierra él vino a hacer el trabajo que tenía que hacer de morir en la fe de salvar y de salvar a la humanidad para que el hombre no se pierda ahora el hombre se va a perder porque él quiere perderse cuántos quieren comer carne asada yo me digo el año pasado en lengua a mí me mandó un mensaje y luego me lo cogeró un pastor y me dijo dice el Señor que te lleve a otro nivel pero no aguadeyes no te aguadeyes dice el santo y si yo bajo las teclas hermano no hombre yo no me vendo hermano mire por explicar esta palabra Dios nunca me ha dejado a mí en la calle Dios nunca me ha dejado avergonzado sin comer amén tengo un lindo pueblo aquí que me ama si o no cuánto me ama porque los que aman a Dios hermano me aman a mí hermano porque yo le estoy fijando la palabra toca y toca y se te abrirá calla y hará que dice el siguiente hermano vámonos glúte a Dios 14 13 y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo el Padre sea glorificado en su Hijo cuando tú le pides el Padre se glorifica por medio de su Hijo amén entonces lo que tú es solo dígale está más solo ahí me llaman bien enojado a mí hermano por internet usted está nampo viejo arrepiento no todos somos que es la verdad es la verdad Jesús hermano amén entonces que dice 15 16 solo dele vuelta una foja y no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y yo y os he puesto para que veáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Él lo da él lo va a dar a su tiempo algunas veces tenemos que sufrir ¿sí o no? algunas veces van a sufrir vamos a martillar y usted parece hermano malo que más nada cuando usted acuerda wow al año me contestó el Señor que lindo pero hay veces oramos tres minutos hermano Señor amado Padre gracias porque recibe un buen mensaje Padre amén y ni le dice escribe mi nombre en el libro de la vida si quiere eso digale hermano si no puede orar tanto hermano perdóname toda mi hipocresía hipócrita que ahora me hablaste perdóname Señor amén a su nombre aleluya veinticuatro me voy hasta ahora ¿qué dice? nada habéis pedido hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido cuando pedimos el gozo de lo que tú estás pidiendo tu gozo ay dice Señor que lindo mi hermano usted no puede tener dinero pues si tiene usted el Espíritu Santo y usted anda en el jugo pero en la ciencia de Dios usted es feliz hermano Dios le bendiga como está señora mire me siento feliz que esté en la iglesia Dios le bendiga hermana dile como está y bien contente Dios le bendiga hermana como está y como está su familia bien contente pero cuando acaban los cobrados ya muriéndose hermano y algunos que así son hermano ya no los podemos cambiar amén amén porque hay una gente que de verdad aunque soy evangélico así son o sea ya más ya fueron formados así pero el otro es loco hermano que y no es espíritu de emoción sino que de verdad cuando dicen gloria a Dios amén es que tienen al Padre al Hijo del Espíritu Santo sobre ellos no a Joaquín a su nombre hermano oremos por esta gente por el que el Señor les ayude hermano sabe que son seguidores no de Cristo sino del Señor Joaquín y ya eran del otro como se llama el antes que lo tienen allá en México como se llama en el amigo Samuel a mi hermano tenemos que amar a Dios el único que debemos de honrarle y bendecirle es a Dios entonces como decía el 24 hasta ahora no lo habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis porque vuestro gozo sea cumplido ¿qué pasa cuando usted está en el juego orando? ¿si o no hermano? ¿qué siente? ¿tristeza o siente gozo? ¿cuántos sienten gozo? yo siento gozo en mi alma gozo en mi alma gozo en mi alma y en mi ser alelelelelelele y son ríos como ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva ya en mi ser aleluya Amén entonces nos vamos hermano lo tiene el versículo que está ahí tiene la vida de estudio dice el último y nos vamos porque aquí hay amigos quince, once a los brazos estas cosas estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido el gozo sea cumplido porque no usted es cristiano voy a un repaso del mensaje porque hay cristianos derrotados le voy a decir la verdad hay cristianos derribados desderribados hermanos mire, hay predicadores tan derribados que cuando no le dan una buena ofrenda ay hermanos no me dieron una ofrenda te dijeron lo que le dije anoche ahí no no por ofrenda explicado yo voy porque yo amo las almas y amo la iglesia del señor hermanos no porque aquí yo y ya no le cuente yo que soy rico pues hermanos que más pues ¿cuántos somos ricos? si usted tiene a Cristo usted tiene todo hermano si usted no tiene a todo puede tener millonarios puede tener billetes los ricos tienen dinero pero no tienen a Cristo y se lo llena el diablo la iglesia orando vamos a hacer un llamado a los amigos y se lo llenando